Hola a todos, hoy vamos a aprender cómo funciona la meiosis. En primer lugar vamos a ver cuál es la finalidad de este proceso en la naturaleza. Pues bien, con ella se van a obtener células reproductoras o gametos, lo que comúnmente llamamos óvulos y espermatozoides. Estas células son haploides, es decir, tienen la mitad del número de cromosomas de la especie, para que cuando ambas se unan durante el proceso de la fecundación, el cigoto resultante sea por tanto diploide, y así pueda contener la carga genética completa de su especie. Además, la meiosis permite obtener cuatro células hijas genéticamente diferentes entre sí, debido a una recombinación de los genes maternos y paternos, lo que favorece que haya una gran variabilidad genética de todos los descendientes de una misma pareja. Aprendamos ahora el proceso en sí. En este proceso se dan dos divisiones consecutivas. Una primera división, o meiosis I, que es una etapa donde se va a reducir el número de cromosomas con respecto a la célula madre, y posteriormente se da una segunda división, o meiosis II. Esta etapa es similar a la mitosis, donde se va a realizar una separación de las cromátidas hermanas. Empezamos con la primera división meiótica, también conocida como división reduccional. Este proceso consta de las mismas fases que la mitosis, una profase, metafase, anafase y telofase, pero todas ellas con unas determinadas peculiaridades muy diferentes que veremos a continuación. Veamos la profase I. Los cromosomas se van condensados. Las cromátidas de cada cromosoma ya se han duplicado previamente para que la célula hija tenga una copia idéntica del material genético y están unidas entre sí. Después, los cromosomas homólogos se alinean contactando en toda su longitud, dando lugar a la sinapsis o apareamiento cromosómico. Las cuatro cromáticas de cada cromosoma homólogo quedan unidas. Aquí se produce el sobrecruzamiento, donde ambos cromosomas se intercambian material genético dándose la recombinación genética. Los cromosomas empiezan a separarse en toda su extensión, pero aún quedan unidos por los puntos de unión, que como hemos visto, se llaman quiasmas. A nivel del resto de la célula, ya se aprecia que desaparece la envoltura nuclear, para que los cromosomas puedan contactar con el uso cromático que se va creando desde los polos de la célula gracias a los centriolos. Una vez terminada la profase, pasamos a ver la metafase 1. Es muy parecida a la de la mitosis, pero en este caso, en la placa ecuatorial se colocan las tétradas. Es decir, quedan alineados los cromosomas por pares de homólogos a lo largo de toda la placa central. Recordemos que en la mitosis, lo que se alinean son cada uno de los cromosomas de forma individual, no por parejas. Le sigue una en la fase 1. Las fibras del uso empiezan a cortarse y comienzan a separarse los cromosomas homólogos dirigidos a los polos de la célula. En este caso, no se separan cromátidas como en la mitosis, sino cromosomas completos, con sus cromátidas recombinadas, con genes intercambiados con su homólogo. Y por último, nos encontramos con la telofase 1, donde reaparece la membrana nuclear y el nucleolo, y los cromosomas se descondensan levemente. Se obtienen dos células hijas con la mitad de cromosomas de la célula inicial. En el caso de nuestra especie, que tenemos 46 cromosomas, al finalizar esta primera división, las células hijas ya cuentan con 23 cromosomas cada una. Recordemos que estos cromosomas aún tienen dos cromátidas con zonas recombinadas que posteriormente, en la siguiente división, se separarán. La meiosis 2 es más similar a la mitosis, encontrando las mismas cuatro fases anteriores, pero teniendo en cuenta que partimos ahora de células haploides. En esta segunda división meiótica se produce una pequeña interfase sin que las células realicen la copia de ADN, porque ya tenían sus cromátidas duplicadas y se realizan las dos células hijas a la vez. Comienza pues la profase 2, donde desaparece la membrana nuclear que se formó. Los cromosomas vuelven a condensarse y empieza a crearse el uso cromático. Le sigue la metafase 2. Los cromosomas se disponen en la placa ecuatorial y unen sus cromátidas por los cinetocoros al uso. Este va a empezar a cortarse y tirar de las cromátidas hacia los lados contrarios. En la anafase 2, las cromátidas hermanas se separan y cada una emigra a los polos, tal y como se produce en la mitosis. A diferencia de esta, aquí esas cromátidas están recombinadas. Y por último, nos encontramos en telofase 2. Comienza a formarse la nueva membrana nuclear y a descondensarse los cromosomas. Comienza también la citocinesis o división del citoplasma, obteniéndose cuatro células hijas haploides. Al final de la meiosis, cada célula hija tendrá sus cromosomas con una información genética diferente y repartida aleatoriamente entre los gametos. Aquí finalizamos. Recuerda que puedes encontrar más materiales de apoyo de esta y más materias en nuestra web de Aprendo en Casa de la Región de Murcia. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!